En Ciclismo Sin Límites, Caracol, invitamos a Alcides Espinel. ¿Cómo se sintió en la etapa, hombre? Hasta ahora que lo ven en territorio norte-santandereano. Usted que es de Villa del Rosario. Hola, buenas tardes, Jairo. Un saludo especial a todos los oyentes de Caracol. En Cúcuta, en Villa del Rosario. Un saludo especial a toda mi gente. Bueno, hoy una etapa bastante dura. Siempre calor, mucho bochorno. Bueno, un ritmo bastante fuerte todo el día por el Inter Medellín. Que seleccionó el lote. Ya reújo a un grupo muy pequeño en el primer premio de montaña. Ya en el segundo premio se seguían quedando unidades. Y bueno, logramos coronar con ellos. Y gracias a Dios logramos llegar ahí. Los primeros acá en La Vega. Que era una llegada bastante dura. Bueno, se ha pasado una etapa compleja, difícil el día de hoy. ¿Cuál es su objetivo luego de aguantar justamente con los más duros de la carrera? Bueno, este... Siempre desde el inicio en lo personal. Quería ser una buena general. Y pues... Esa es la idea, ¿no? Ya hablaremos con... El técnico, dueño del equipo, don Julio Bernal. A ver qué... Qué decide él, ¿no? Si... Buscaremos alguna fuga o seguiremos en el lote principal. Y su objetivo personal, ¿cuál es mi querido Alcides? Bueno, mi objetivo personal sería una etapa, ¿no? Sabemos que es muy, pero muy difícil. Pero pues... No es nada imposible, ¿no? Sería algo muy bonito y... Lo podemos intentar. ¿Qué le dice a toda la gente de Norte Santander, que está pendiente de su acción? Bueno, pues... Gracias a Dios. A mi familia, que es la que siempre me apoya. Al presidente de la liga, que me apoya incondicionalmente. Al señor Miguel Ángel Madriaga. Y su empresa, Calzado Power. Y él es el que tiene el ciclismo Norte Santanderiano vivo, ¿no? Gracias a él, que le mete mucho el hombro. Porque es muy poco el apoyo que se presta. Pero gracias a las empresas pequeñas que dan ese apoyo. Como es Calzado Power, a Rosulia, el Inde Norte. Y al señor Raúl Saavedra, que masifica el ciclismo con sus ciclopaseos. A Calzado Power. A todas las personas que me ayudan. Al Chato Anismendi, la familia Anismendi en Tocanticipá. A su hijo, al tío Abelardo, a Fernando, a toda su familia. A toda la gente que me apoya, de verdad. Muchísimas gracias. Correcto, mi querido Alcides. Pues, hombre. Éxitos, fuerza, que siga para adelante. Bueno, muchas gracias, Jairo. Que así sea.